¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y a una nueva serie de Geometry Dash en la que os voy a enseñar el mayor misterio que tiene este juego, que es esta estrella. Clicamos aquí dentro y nos sale este círculo blanco y esto nos saldría con un candadito, solo que yo como tengo el hack de desbloquear todo, que os lo pongo aquí arriba a la izquierda, ya lo he conseguido. O también si lo queréis hacer legalmente es haciendo 10 packs de mapas creados por usuarios en el online. Y bueno, lo que hace esto aquí, mostrando nuestro icono, es como un cierto aura, lo veis alrededor de nuestro personaje, que va cambiando según el color de abajo que pongáis. Y lo que va a hacer también en los mapas es que nos va a crear cuando saltemos en ciertos objetos como los círculos estos del aire o los saltos grandes. Se nos va a crear una estela que es así como un arco iris, que la verdad es que está muy guapo, os lo voy a enseñar en el nivel 10 que es el que más cosas tiene así. ¿Veis? Acabais de ver el arco iris, le he cagado ya, ya lo sé. ¿Veis? Y aquí está el arco iris que va con todo cuando haces un salto extraño, ahora también. Y en la nave también. Vamos a ver si llegamos a la nave sin cagarla y os lo enseño. Vale, estamos ya aquí en la nave y veis el aura este, el arco iris que nos llevamos detrás. Aparte de que todo nuestro icono está rodeado por la cosita blanca, que a mí la verdad es que me mola muchísimo. Y bueno, voy a morir aquí a caso hecho porque ya esto, ya lo habéis visto en otros episodios míos cuando me paso el nivel 10. Y esto ha sido todo por hoy, quería enseñaros este misterio del arco iris que está de puta madre si queréis llevar cosas o algo. Y nada más chicos, espero que os haya gustado un montonazo. Si ha sido así, darle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego chavales. ¡Suscríbete al canal!